Hola, bienvenidos una vez más a mi programa Las conversaciones de Israel Kimahora. Hoy tengo el placer de presentaros la entrevista realizada a Mireia Jimeno. Mireia es una especialista en dieta vegetariana y tiene un blog muy interesante donde podréis disfrutar de platos muy sabrosos y muy ricos. Su página web es www.mireiajimeno.com. Os dejo con esta entrevista donde ella nos da su punto de vista acerca de la dieta vegetariana y por mi parte desearos que os guste esta entrevista. Y si queréis más entrevistas como estas os podéis suscribir a mi canal de Youtube o a través de mi newsletter, a través de mi página web www.joaquimahora.com. Gracias. Hola, buenas, bienvenidos una vez más a mi programa Las conversaciones de Joaquín Lamora. Hoy tengo el placer de presentaros a Mireia Jimeno. Mireia, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, antes de nada, felicitarte por tu web. Gracias. Es una excelente web de recetas de alimentación que recomiendo a todo el mundo que visite y que están muy sabrosas. Lo sé por experiencia propia. ¿Ah, sí? ¿Has probado alguna? Sí, más de una, más de una he probado. Anda, qué bien. Mireia, a ver, empezaremos con la primera pregunta. ¿Cómo te surge la idea de crear esta web de recetas? Bueno, fue un poco sin querer porque desde que me hice vegana, pues mi madre se pensaba que comía muy mal en casa. Se pensaba que comía cosas tipo snack, cosas así procesadas, tipo sachichas de tofu, hamburguesas estas que vienen empaquetadas y cosas de estas. Y para demostrarle que sí que cocinaba, pues me hacía una foto de lo que comía y lo colgaba en Facebook y me creé un álbum de fotos. Y entonces, pues mucha gente me empezó a comentar y tuvo mucho éxito y yo no me lo esperaba porque solo era para enseñárselo a mi madre. Entonces, cuelga la receta, haz más, haz más. Y al final, pues me acabé animando y hubo un verano que hice como una receta cada día durante tres meses. Y bueno, al final tenía un montón de fotos en Facebook con recetas y me añadía un montón de gente que no conocía, solo para ver las recetas. Que bueno, al final en Facebook tengo como mil 500 personas que no conozco a casi nadie, ¿no? Pero digo, da igual, pues ya hago una página web y así lo ve todo el mundo. Y lancé la web con 170 recetas o algo así. Y más tarde ya hice lo de los vídeos y añadí más cosas. Muy bien, muy bien. ¿Qué tipo de alimentación vegetariana defiendes? No sé si defender, pero propones. Bueno, dentro de la alimentación vegetariana, pues encontramos varios tipos de dietas. Está la ovolácteo-vegetariana, que son los que consumen lácteos, huevos y vegetales, ¿no? Lácteo-vegetariano, ovovegetariana. Dentro de la alimentación vegetariana estricta, que es la que yo sigo, que no se utiliza ningún producto de origen animal, también podemos encontrar varias. Por ejemplo, una normal, que bueno, que incluye todo lo que sea de origen vegetal, que no sea animal. Otra, que a lo mejor podría ser macrobiótica vegana, que sería pasando sin la macrobiótica, pero sin los productos animales. Otra sería la crudívora, la crudivegana, que sería comerlo todo cocinado a menos de 42 grados, muchas cosas con la deshidratadora, germinados y tal. Y la crudívora también, que es frutas y frutos secos, como frutas también pueden dar el tomate, el pimiento, el aguacate. Y yo la que sigo, pues no tiene nombre, pero intento no utilizar, no sé si estoy pensando que igual sería un poco parecida a la paleo-vegana, pero también paso de etiquetas, ya tengo suficiente con la etiqueta de vegana, que por si con mi fuese no me pondría ninguna etiqueta, pero también como quiero demostrar a la gente que se puede vivir sin utilizar a los animales, pues me la pongo. Pues no utilizo nada de, bueno, intento no utilizar nada de alimentos refinados, ni procesados, no utilizo azúcar, gluten tampoco, pero el gluten más que nada porque me sienta mal, porque el trigo sí que lo quitaría. Si no me sentase mal el gluten, sí que me quitaría el trigo, pero por ejemplo no me quitaría la avena o el camus, por ejemplo. Y, ¿qué más? Pues intento no utilizar fritos y, no sé, igual me dejo algo más. Bueno, ni arroz blanco, lo que es nada de tal. Lo iremos describiendo ahora durante esta entrevista. ¿Por qué no recomiendas comer carne, pescado y huevos? Bueno, más que nada, más que por temas de salud, por el tema de los animales. Porque pienso que no porque a mí me guste comer el cuerpo de un animal, solo por el placer del sabor o de la textura, tenga que morir ese animal. Y además habiendo tantas opciones como tenemos hoy en día, que podemos ir, que hay tantos supermercados, tantas tiendas, tantas tiendas online, que podemos comprar cualquier alimento que nos apetezca. Y además, bueno, a nivel de salud, que está totalmente comprobado de que es saludable llevar una alimentación sin productos animales. Y además del tema de la contaminación medioambiental, de la emisión de gases metano, la desforestación. O sea, a mí lo que me cuesta es cuál es el motivo para comer animales, no para no comerlos. Porque si es solo el sabor o la textura, pues haciendo balance con todos los motivos, pues me parece más lo que bueno comerlos. Genial. Pues vamos a ello. ¿Qué alimentos recomiendas para que una persona vegetariana, o una persona que sigue una dieta vegana, como tú estás escribiendo, consiga las proteínas necesarias sin comer alimentos de origen animal? ¿Qué alimentos propones tú? Bueno, todos los alimentos tienen aminoácidos, lo que pasa es que los tienen en mayor o menor vendida. Donde encontramos más macronutrientes de proteínas serían frutos secos y semillas, legumbres y cereales. Por ejemplo, en semillas hay más variedad, como las semillas de cáñamo, que tienen alto contenido en proteína, las semillas de chía también, la proteína de guisante también es bastante concentrada. Ya tenemos la quinoa, la soja, también tiene 8 aminoácidos, bueno, legumbres, cereales, que se tendría que hacer la complementación proteica, pero que no es necesario que esté en la misma comida. Pero que, bueno, que igualmente no hay problema de deficiencia de proteína en veganos. Muy bien, y referente a los tipos de grasa, específicamente a las grasas omega 3, que podemos encontrar en el pescado y tal, ¿qué alimentos recomiendas? Pues ahí hay un poco así de polémica, que parece que, claro, tenemos las semillas, ¿no? Que, por ejemplo, las semillas de lino, las semillas de chía, pues son altas en omega 3. Pero lo que pasa es que la conversión a DHA es baja. Lo que pasa es que parece ser que en veganos, pues esa conversión es más alta. Y, bueno, pues ahí, por ese punto hay un poco de polémica. Si no, también podemos utilizar un suplemento de citoplacton, de cápsulas de citoplacton, o citoplacton en polvo, que yo me compré hace cosa de mes y medio y me lo tomo en batidos. Mireia, ¿cuál es tu opinión acerca del gluten y los lácteos? Bueno, el tema de los lácteos es como el alimento quizás más cruel que existe, al igual que la carne, porque mucha gente no lo sabe lo que pasa, ¿no? Y, bueno, de hecho, las vacas, para tener leche, pues igual que las mujeres, bueno, es un mamífero, solo tienen leche cuando tienen un bebé. Entonces las embarazan durante 4 o 5 veces en su vida, luego tienen el bebé, y cuando tienen el bebé se lo quitan, al bebé lo envían directamente al matadero, o a veces lo dejan ahí abandonado que se muera, o lo meten en como una especie de caja para llevarlo al matadero a los 3 meses, y entonces se lo quitan para que nosotros nos podamos quedar con su leche. Además tienen un vínculo afectivo muy fuerte y lo pasan bien. Y luego, por ejemplo, ayer colgué un vídeo en Facebook de un ternero, porque eso lo hacen a veces, que les ponen un plástico en la nariz, a veces le ponen un plástico con pinches para que cuando se acerque a mamar a la madre, o entonces le pinche y no se puedan acercar. Y bueno, son prácticas bastante crueles. Y por eso, lácteos, mi principal motivo para rechazarlos es este. Después también está el factor medioambiental, que parece que estamos destruyendo el Amazonas para alimentar a las vacas. Las vacas como carne o como producción de leche. Y también la emisión de gases metanos de las vacas, según la FAO y la OMS, contamina más que los automóviles. Y bueno, es un problema bastante grave, el de los lácteos, ¿no? Por esos dos puntos. Luego ya, teniendo esos dos puntos, ya piensas, aunque tengan calcio, habiendo tantos alimentos con calcio que tenemos, y más bio disponible, ¿es necesario? Bueno, hacemos bien, podemos tener la cantidad tomando lácteos. Mireia, ¿qué alimentos, porque has sacado un tema muy interesante del calcio, ¿qué alimentos puedes recomendar que sustituyan los lácteos y que contengan calcio? Pues las almendras, la coliflor, el brócoli, bueno, todo lo que son frutos secos, las semillas de sésamo, que por ejemplo te puedes hacer un condimento que te las mueles, porque se absorben mejor y te las pones por encima de la comida. Bueno, todas las verduras, bueno, es muy fácil obtener el calcio. Más que nada, el punto sería el de la vitamina D, que igualmente, si nos venden tanto la moto de que hemos de tomar lácteos por la vitamina D, ¿cómo es que hay tanta deficiencia en las personas que se están hinchando a lácteos de vitamina D? Y el otro día colgaron un vídeo, un instituto que promueve los lácteos, un instituto pascual, que decían que había que tomar lácteos porque ellos les añadían el suplemento en polvo de vitamina D. Pues para eso me hago yo una mucilla casera y ya le meto yo el suplemento, me tomo yo el suplemento directamente de vitamina D. Claro, o nos vamos a tomar el sol, ¿no? Sí, exacto, tomar el sol. Muy bien, genial. Y ya has comentado antes algo acerca del gluten, ¿qué opinión tienes acerca del gluten tú? Bueno, pues que el sistema sanitario está muy mal. Las veces que hagan falta con una migraña crónica, que tienes migraña durante una semana entera, o que tienes fibromialgia, o polón irritable, o cualquier problema que pueda estar relacionado con el gluten, o incluso esterilidad, y a los médicos me se les pasa por la cabeza decirte que te hagan las pruebas de intolerancia al gluten, o que te mires esto. Y entonces hay mucha gente que tiene intolerancia al gluten y no lo sabe, y lo están pasando mal. Y entonces por eso quité el gluten de mi web. Pues a mí me siento mal, me di cuenta que cuando comía gluten, sobre todo Sictan, que es más concentrado, bueno, es todo gluten, pues al día siguiente tenía como 5 síntomas de la whiska. Bueno, la lista es kilométrica de que te sientas mal, ¿no? Y bueno, yo me lo quité para mí. Aunque sí que opino que el trigo moderno sí que puede, bueno, sí que está comprobado que afecta la permeabilidad intestinal, incluso de personas que no son intolerantes al gluten, y que te pueden hacer más propenso a desarrollar esta intolerancia. Y por eso sí que quitaría el trigo. Pero eso, si no tienes intolerancia al gluten, pues sí que no dejaría avena, camus, centeno, cebada, y los otros cereales que sí contienen gluten. Aunque sí que, eso, que el sistema sanitario está mal y hay un diagnóstico de gluten. Por eso lo quité, porque me visitan mi web mucha gente que tiene problemas de salud, que hay gente con fibromialgia, etcétera, y a lo mejor les ponía yo una receta con citan que tiene mucho gluten y, bueno, no quería que se encontrasen mal con mi culpa. Digo, total, como tenía como 350 recetas, digo, pues me quedo con 300 y ya está. Bueno, genial. Este tema es muy interesante el que dices, ¿no? Porque parece que solo exista un cereal, que es el trigo. Exacto, sí. El trigo de maíz. Los alimentos están hechos de trigo, ¿no? Sí, sí. Vale, entonces, ya has comentado algunos cereales, ¿nos pudiera repetir qué cereales podrían, para las, o sea, aquellos cereales sin gluten, ¿cuáles podrían ser, cuáles podrían utilizar? Cereales sin gluten, pues serían quinoa, trigo serraceno, mijo, tez, otro que se llama fonio y canigua, que estos los han sacado ahora el gran identidad. Ah, y el arroz, claro, que el arroz en muchas variedades. Genial, muy bien. Este tipo de alimentación... Ah, y el amaranto. El amaranto. El amaranto. Genial. Muy bien, muy bien, gracias. Este tipo de alimentación, Mireia, ¿la recomiendas para todas las edades? Sí, no hay ningún problema. La hada dice que no hay ningún problema que lo siga cualquier persona que en la edad que esté, ya tenga un año, como que tenga 35. Y para deportistas, para embarazadas, no hay ningún problema. Genial, muy bien. Y para terminar, Mireia, para aquellas personas que quieran cambiar un poco sus hábitos de alimentación y les podemos ofrecer algún ejemplo de alimentación vegana que tú recomiendas, un desayuno, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿Qué podrían hacer de desayunar? Que no fuera el típico cruzán que hace con leche. Pues, ensalada de rúcula con frutas y con semillas, por ejemplo. Bueno, ya es un poco raro, es muy diferente, claro, que la gente está acostumbrada a las costadas con mantequilla en hermelada. Pero, bueno, es que hay muchos tipos, depende de cómo te guste desayunar. A mí ahora me gusta desayunar solo fruta y frutos secos desde hace unos meses. Y ni siquiera en mi cocina desayuno. Pido frutas y frutos secos y ya está. Puedes hacerte un yogur de anacaldos, pones anacaldos en remojo la noche antes y a día siguiente de la mañana dos trituras con frutas y con vainilla en polvo, por ejemplo. A ver, a ver, ¿me puedes repetir? Anacaldos, triturados. Los pones en remojo por la noche y a día siguiente dos trituras con frutas, con un melocotón o con caqui, bueno, con plátano, con la fruta que tengas en la nevera. Y si le pones un poquito de vainilla, de vainilla en polvo, pero que no sea la vainilla esa azucarada, pues bien, bueno, un ejemplo. O la crepe de trigo sarraceno, que también me la hice durante mucho tiempo, que ponía el trigo sarraceno en remojo la noche antes y a día siguiente lo trituro con un poco de bebida vegetal de esta tipo leche, tipo leche de arroz o de almendras, un poco de vainilla en polvo y nada, con la crepe, siempre como una rellenada, por ejemplo. Y de mantequilla de almendras, que la mantequilla de almendras la uso mucho. También es muy alta en calcio, una manera muy fácil de comer calcio. ¿Lo podría repetir, por favor? Sí, la mantequilla de almendras, que tiene mucho calcio. Ah, vale. La mantequilla de almendras, pues es un montón de almendras trituradas como una crema, como una nocilla o una margarina. Yo la utilizo muchas veces en lugar de margarina, pero que es para untar cosas o para hacer salsas y eso. Muy bien, Mireia, pues genial. Ya tengo varios desayunos para hacerme durante estas semanas. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Gracias por invertir un poco de tu tiempo en explicarnos tus conceptos de alimentación. Y otra vez vuelvo a recomendar a todos aquellos que les interese el mundo de la alimentación que visiten tu web, que es mireyagimeno.com. Vale, pues muchas gracias. Muy bien. Igualmente, Mireia. Un abrazo. Hasta luego.